Para los visitantes que les gusta la actividad extrema, tenemos dos recorridos, dos circuitos que son los cables extremos. Tenemos un recorrido de cables extremos de ocho travesías. La distancia en los cables extremos es de 310 metros, 75 metros de altura. Estos recorridos van acompañados por dos guías, que son los que se encargan de colocarles el equipo o darle las instrucciones. Estamos aquí en el canopy de la ruta del Yalú, ubicado en el kilómetro 43.5, carretera Chimaltenango. Estamos a 45 minutos de la ciudad capital. El canopy mide aproximadamente un kilómetro dividido en cinco estaciones. El canopy de Santo Domingo del Cerro cuenta con dos rutas. Cuenta con ocho cables, que son las tirolesas, que normalmente se conocen como ziplines. Y también cuenta con dos puentes colgantes, una torre y podemos avistar diferentes especies de aves. Podemos ver muchas especies de árboles también nativos de la región. Y durante todo el recorrido vamos a encontrar información educativa, tanto de árboles, de aves y de cuidado del agua. Es tan fácil, tan fácil, que hasta un niño puede hacer. Pero si es tan fácil, ¿por qué siempre nos preguntan? ¿Cómo es que me dijiste que se exportaban las fotos? No sé qué fue lo que apaché. Y como era tan fácil, aprendimos. Y ahora sabemos cuando algo es fácil. Como la nueva app del Banco GIT Continental. Tan fácil de usar. Que hasta un adulto lo puede hacer. Nueva GTS app de Banco GIT Continental. Más de 150 funciones y soluciones que nunca has visto. GTS app, ¡descárgala hoy!